Háblame de la Monta Háblame de la montaña, de la brisa de los ríos, del color de la mañana y el perfume del olé Háblame junto a mi boca, que me quemen tus palabras, háblame de muchas cosas, que me muero si te callas Háblame de las nubes que cruzan el espacio, háblame de la noche tranquila de la playa Háblame de la luna que aumenta de tamaño, pero háblame porque temo mi vida que te va a ir Háblame de las nubes que cruzan el espacio, háblame de la noche tranquila de la noche Porque el mundo cada día solo tiene falsedades Háblame como si fuera el que inventa los amores Háblame de tal manera que mi peso te devare Háblame de las nubes que cruzan el espacio Háblame de la noche tranquila de la playa Háblame de la luna que aumenta de tamaño Pero háblame porque temo mi vida que te baña Pero háblame porque temo mi vida que te vaya Háblame de la luna que aumenta de tamaño